Gracias Ahora hay un comentario nuestro que tenemos nuestro video aquí probando por allí por Youtube y se llama Hasta Despertar Es mi herida de tus pies lo que yo soy es mi hermana de tus pies Si yo no puedo amar no puedo olvidar otra vez a mis sentidos solo una vez más allá de tu suerte tu suerte esta desfera es mi herida que es mi herida ろ a tu suerte ya de tu suerte que tu suerte ya de tu suerte es mi herida que si es mi herida es mi herida de tus pies y es mi herida de tus pies Sin el rano de tu voz, Es que me vola más, Me dores más, Acabas a mis amigos, Sola vez más, Y la que me se vio, Es que me descanso, Acabas a mis amigos, Acabas a mis amigos, Y la que me se vio, Es que me descanso, Es que me descanso, Acabas a mis amigos, Sola vez más, Y la que me descanso, Es que me descanso, Acabas a mis amigos, Y la que me descanso, Y la que me descanso, Y la que me descanso, El corazón y el sentido Toda la suerte Y la di un segundo Toda la suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!